hola hola como estamos saluditos y bienvenidos una vez más a mi canal mi mundo con cupones que creen me encuentro desde la tienda de dólar general para traerles algunas opciones de compra que van a tener ustedes para realizar el día sábado septiembre 2 recuerden que aquí yo solamente les doy ejemplos de productos que ustedes pudieran llevarse obviamente hay bastantes cupones el problema aquí va a ser encontrar los productos que yo te puedo traer un montón de opciones pero si no encuentras los productos pues entonces se te va a complicar un poquito más el problema de las compras ahora recuerden algo solamente son opciones por favor siéntanse libres de combinar las ofertas de quitar un producto si es que no lo encuentran traten de jugar con sus cupones también y pues si los productos que ustedes puedan encontrar ahora tenemos dos opciones les estoy dejando opción con el cupón de 525 opciones con el cupón de 10 en 40 que en lo personal ya lo mire súper bien y realmente nos conviene utilizar los cupones de 10 en 40 así es que les dejo los ejemplos y ustedes decidan qué es lo que quieren hacer me dejan en comentarios saber cuál de las ofertas les gustó más para combinar y pues bueno vámonos por las ofertas no se les olvide por favor si son nuevos por aquí suscríbanse al canal es completamente gratis regálenle por favor el like citó a los vídeos son completamente gratis y pues bueno compartan que es lo más importante vámonos a dólar general los productos que voy a estar tomando primero van a ser estos productos de don power wash voy a estar tomando los más grandes porque posiblemente los pequeños no encontremos así es que es más seguro que encontremos estos de también aquí estaremos agregando lo que son dos productos de power plus y aquí solamente hay uno pero pues bueno imagínense que son dos así es que aquí les deseo suerte con estos productos estar agregando este rastro que cuesta el precio de 550 los cupones que estaremos utilizando va a ser el de 3.99 para los productos del power wash y los de 3.99 para los dos productos de power plus también el cuponcito de 4 dólares para los rastrillos así de facilita bastar la matemática para el de 5 en 25 tenemos los cupones de este lado en total 11 98 descontamos cupón de 5 dólares nos queda la compra por 20 dólares descontamos 11 98 en cupones y al final por todos estos productos estaremos pagando 8 dólares y 2 centavos que son 5 productos aquí tampoco estoy metiendo lo que son los cepillos si ustedes encuentran los cepillos y tu sistema no está actualizado pueden meter los cepillos esta compra te va a quedar un dólar más económica pero ahora lo que les voy a estar mostrando va a ser la compra de casta 40 con estos mismos productos los 25 dólares pero lo que vamos a estar haciendo ahora aquí es que vamos a estar agregando uno de estos galones de purex por el precio de 10 dólares y también agregaremos el producto de persil por 5.95 agregando esos productos también estaremos agregando el cupón de gasta 15 dólares en productos de purex de persil y nos estarán descontando 5 dólares ya sabemos que ese cupón se combina con el de 5 en 25 así es que esperemos que también se combine con el de 10 en 40 y el cupón de unos 50 para los productos de persil y así es como van a estar luciendo todos los productos recuerden que necesitamos un producto más de gain de lo contrario si ustedes no lo encuentran pues bueno también pueden agregar cualquier otro producto por acá vámonos con la matemática tenemos 25 dólares de la compra anterior 5.95 de persil 10 dólares de purex aquí ya tenemos un total de 40 dólares y 95 centavos vamos a estar descontando nuestro cupón de 10 en 40 nuestra matemática baja a 30 95 en total en cupones estamos agregando los 5 de hasta 15 y unos 50 de persil son 18 48 en total en descuentos así es que después de todos los descuentos vamos a terminar pagando 12 dólares y 47 centavos como ustedes ven por aquí ya le puse que esta es mi favorita perfecta la compra 12 dólares y 47 centavos por todos estos productos buenísima aquí les traigo otra opción de compra si ustedes solamente se quieren llevar la de 25 y si ustedes encuentran los power wash que son los refills son un poquito más económicos por el precio de 450 así es que nos estaríamos llevando dos también estaremos agregando la compra de gasta 15 en productos de purex y persil el persil por 5.95 el purex por 10 dólares aquí también estará agregando los cepillitos en caso de que ustedes los encuentren y si no también tenemos el pequeño refil si tienen el cupón de 1.50 así es que nuestra matemática por todos esos productos será de 26 dólares y 95 centavos vamos a descontar nuestro cupón de 5 dólares la compra nos queda por 21.95 en total en cupones tenemos 3.99 para don 5 del cupón de 5 en 15 1.50 para persil y 3 dólares para los cepillos si en tu tienda tienes el sistema actualizado pues entonces solamente reduce 2 dólares 13.49 en cupones después de los cupones pagamos 8 dólares y 96 centavos por todos estos productos y aquí es donde vemos una gran diferencia utilizando el cupón de 10 en 40 lo que estoy agregando aquí es este botezote de town y este cuesta el precio de 10.95 tenemos un cupón de 3 dólares para ese producto y también estoy agregando lo que es el club de airwick por el precio de 2.25 entonces vamos a sumar los 26.95 de la compra anterior más los 10.95 del down y 2.25 del club tenemos un total de 40 con 15 vamos a descontar nuestro cupón de 10 en 40 la compra nos queda por 30 con 15 los cupones tenemos 13.49 de la compra de arriba más 3 dólares de el down y 1.50 del club 17.99 después de todos los descuentos terminamos pagando 12 dólares y 16 centavos por todos estos productos esto se va a poner súper bueno esta es otra opción de compra si ustedes quieren revisar la compra de gasta 40 aquí no la hice con 25 solamente con 40 así es que espero que les guste nos vamos a estar llevando los dos productos de down power wash los de 4.50 o si encuentran los de gain también pueden incluirlos vamos nos vamos a estar llevando lo que son tres productos de coca-cola estas están a precio de 13 dólares cuando nos llevamos tres estará agregando también el rastrillo de 5.50 y claro no podemos irnos sin la oferta de purex 10 dólares por la botella más grande y 5.95 por los productos de persil así es como van a lucir todos los productos una vez más por favor recuerden que ustedes pueden sustituir los productos que ustedes necesiten a nuestro total por todos estos productos 42 dólares y 95 centavos descontamos nuestro cupón de 10 en 40 la compra nos queda por 32.95 en total en cupones tenemos 16 dólares y 49 centavos así es que después de los descuentos terminan pagando 16 46 por todos estos productos esto está buenísimo y recuerden que si ustedes encuentran pues lo que son los cepillitos que nos están quedando con un dólar de ganancia pues te quedará todo por 15 46 y ahora les voy a estar mostrando ofertas que van a poder realizar con gain aquí si les voy a ser bien sincera es la primera vez que nos ponen el cupón de 10 en 40 así es que en realidad no sé si ese cupón se vaya a descontar junto con el de 5 en 30 pero les estará dando ejemplos en caso de que llegue a funcionar primero les voy a estar mencionando una de 5 en 30 con puros productos de gain recuerden que eso se puede hacer en los dos sistemas para el sistema nuevo recuerden que lo primero que tienen que hacer es escanear su cupón de 5 en 25 agregar los productos y al último de que agregaron todos sus productos poner su número de teléfono eso es en el sistema nuevo en el sistema viejito pues ya saben damos todos los productos ponemos número de teléfono y se supone que se descuentan todos los cupones así es que en esta compra voy a estar comenzando con este galón soté por el precio de 15 95 estará agregando dos productos de power blast y buenísimos y por último agregamos este producto de febris con aroma a que esos son todos los productos que vamos a necesitar para el 5 en 30 los cupones que tenemos es un cupón de 3 dólares para este producto de que en el cupón de 3 99 para los que en power plus y un cupón es para el producto de febris en total tenemos 30 95 vamos a descontar nuestro cupón de 5 en 30 para productos de gain nuestro cupón de 5 en 25 del día sábado y en total tenemos en cupones 9 dólares y 29 centavos el total a pagar por todos estos productos tan sólo 11 dólares y 66 centavos ahora les voy a estar mostrando una de 10 en 40 vamos a dejar este galón soté por el precio de 15 95 también estaremos agregando un suavizante por el precio de 12 dólares y 95 centavos también voy a dejar lo que son los productos de el gain power blast ya que esto yo creo que vale la pena y por último agregaré unas toallitas de 2 dólares así es como lucen todos los productos aquí tenemos 40 dólares en productos para las toallitas no tenemos cupones pero para el suavizante también tenemos otro cupón de 3 dólares en total por todos esos productos 40 dólares y 40 centavos descontamos cupón de 10 en 40 la compra nos queda por 30 con 40 descontamos cupón de 5 en 30 la matemática nos baja a 25 con 40 en total en cupones tenemos 9 99 así es que el total a pagar por todos estos productos será de 15 dólares y 41 centavos básicamente estamos pagando por el galón sote ese de jabón el resto de los productos nos quedan completamente gratis aquí les traigo otra opción de compra y será llevándonos un jaboncito de estos por el precio de 7 50 recuerden que el cupón de 2 dólares aplica tanto para el líquido como para el suavizante ustedes pueden decidir lo que se quieran llevar voy a estar dejando también los dos productos de gain power blast también voy a estar dejando el producto de febris por el precio de 5 50 estar agregando un producto más pequeño también por 5 50 y por último otro producto de 2 dólares que aquí serían las toallitas si ustedes quieren jabón para los trastes los más pequeñitos también se lo pueden llevar así es como van a estar usando todos los productos para una compra de 5 en 30 el total por todos los productos tenemos 30 dólares exactamente vamos a estar descontando nuestro cupón de 5 en 30 nuestro cupón de 5 en 25 del día sábado en total en cupones tenemos 10 dólares y 29 centavos el precio final a pagar por todos estos productos 9 dólares y 71 centavos que a mí se me hace súper bueno aquí les voy a traer otra opción y esta será de 10 en 40 vamos a estar agregando lo que es el suavizante por 12 95 el jaboncito más mediano de 750 los dos productos de power blast por 4 75 el producto de febris por el precio de 5 50 nos llevaremos también un producto de swiffer por el precio de 5 50 y así es como van a estar luciendo todos los productos wow esto está súper padre vamos a hacer por aquí la matemática en total por todos esos productos son 40 dólares y 95 centavos vamos a estar descontando el cupón de 10 en 40 la compra nos queda por 30 95 descontamos el cupón de 50 para productos de cane la compra nos queda por 25 95 en total en cupones tenemos 13 dólares y 29 centavos después de todos los descuentos terminaremos pagando tan sólo 12 dólares y 66 centavos por todos estos productos esto está súper bueno bueno ya estamos por acá de regreso este yo sé que no son muchas opciones de compra pero si es lo mejorcito que tenemos con los mejores cupones que también tenemos por favor hagan y háganse su propia matemática también ustedes recuerden que yo aquí no estoy para que copien ofertas estoy dándoles ideas de lo que ustedes pudieran agregar pero ya saben que ustedes pueden quitar y poner productos como ustedes lo deseen con los productos que ustedes tengan en su tienda solamente ya saben la matemática así es que bueno muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado no se les olvide que si todavía no se suscriben al canal suscríbanse es completamente gratis regálenle por favor el like citó a los vídeos que nos ayudan mucho a que los vídeos sigan siendo compartidos y pues sobre todo pues gracias por seguir conmigo nos vemos en la próxima adiós bye